Señor presidente, muchas gracias. El 24 de febrero del 2022, cuando comenzó el conflicto en Ucrania, usted se dirigió a su nación y a su pueblo. Usted dijo que tuvo que actuar porque llegó a la conclusión de que, con la ayuda de la OTAN, Estados Unidos podría iniciar un ataque sorpresa contra su país. Para los estadounidenses esto parece una especie de paranoia. ¿Por qué cree que Estados Unidos podría lanzar un ataque sorpresa contra Rusia? ¿Cómo llegó a esta conclusión? No es que Estados Unidos tuviera intención de lanzar un ataque sorpresa contra Rusia. Yo no dije eso. ¿Esto es una tertulia o una conversación seria? Aquí tengo la cita. Gracias. Esta es una conversación seria. Su formación fundamental es de historiador, según tengo entendido, ¿no? Sí. Entonces, si me lo permite, voy a dedicar 30 segundos o un minuto para hablarle un poco del trasfondo histórico. ¿Le parece bien? Por favor, por supuesto. Mire, ¿cómo empezaron nuestras relaciones con Ucrania? ¿De dónde surgió Ucrania? El Estado ruso comenzó su historia como país centralizado en el año 862. Este se considera el año de la creación del Estado ruso. Por aquel entonces, los habitantes de Novgorod, una ciudad al noroeste del país, invitaron al príncipe Rurik de Escandinavia, de los Varegos, para que gobernara en su territorio. En 1862, Rusia celebró el milenio de la creación del Estado. Y en Novgorod hay un monumento dedicado a este aniversario. En el año 882, el sucesor de Rurik, el príncipe Oleg, que básicamente hacía de regente del hijo menor de Rurik, y Rurik ya había muerto para aquel momento, llegó a Kiev. Oleg destituyó a dos hermanos que, al parecer, habían sido miembros de la comitiva de Rurik. De esta manera, Rusia comenzó a desarrollarse, teniendo dos centros, uno en Kiev y otro en Novgorod. Comenzó a formarse el Estado ruso centralizado, pero por diversas razones, después de la introducción de la sucesión al trono, también en la antigüedad, en la Edad Media, en tiempos de Yaroslav el Sabio, un poco más tarde, tras su fallecimiento, el sistema de sucesión al trono se complicó. No se transfería directamente del padre a su primogénito, sino del príncipe difunto a su hermano y luego a sus hijos por diferentes líneas. Todo esto llevó a la fragmentación de Rusia, que comenzaba a tomar forma como Estado único. No hay nada especial en ello. Lo mismo ocurría en Europa. Pero el Estado ruso fragmentado se convirtió en presa fácil para el imperio de Gengis Khan. Sus sucesores, Batucán en particular, llegaron a Rusia, saquearon casi todas las ciudades y las arruinaron. La zona sur, donde por cierto estaban Kiev y algunas otras ciudades, simplemente perdió su independencia y las ciudades del norte conservaron una parte de su soberanía. Pagaban tributo a la soberanía, pero conservaron una parte de su soberanía. Y luego empezó a formarse el Estado ruso unido con su centro en Moscú. La parte sur de las tierras rusas, incluyendo Kiev, comenzó a ser gradualmente atraída por otro imán que se estaba formando en Europa. Se trataba del gran ducado de Lituania. Incluso lo llamaban lituano-ruso, porque los rusos formaban una parte importante de este Estado. Hablaban ruso, antiguo y eran ortodoxos. Pero entonces se produjo una unificación, la unión del gran ducado de Lituania con el reino de Polonia. Unos años más tarde se firmó otra unión ya en el ámbito religioso y una parte de los sacerdotes ortodoxos pasaron a someterse a la autoridad del Papa de Roma. Así, estas tierras formaron parte del Estado polaco-lituano. Pero durante décadas, los polacos se dedicaron a polonizar a esta parte de la población. Difundieron allí su lengua, empezaron a introducir la idea de que no eran exactamente rusos, que como vivían cerca del límite, o krai en ruso, eran ucranianos. Originalmente la palabra ucraniano significaba que una persona vivía en la periferia del Estado, cerca de la frontera, o que guardaba la frontera, básicamente. No designaba ningún grupo étnico en particular. Así que los polacos imponían su cultura y trataban a esta parte del territorio ruso con bastante dureza, por no decir crueldad. Todo esto llevó a que esta parte de las tierras rusas empezara a luchar por sus derechos. Como era de esperar, comenzó la guerra con Polonia. Duró 13 años y después concluyó con un armisticio. Y solo después de la conclusión de este acto de 1554, en 30 tonayos, creo, se concluyó la paz con Polonia, paz eterna, como se decía entonces. Y estas tierras, toda la orilla izquierda del río Dnieper, incluyendo Kiev, se las quedó Rusia y toda la orilla derecha del Dnieper se la quedó Polonia. Luego, en tiempos de Catalina II, Rusia devolvió todas sus tierras históricas, incluyendo las del sur y el oeste. Todo esto continuó hasta la Revolución. Y antes de la Primera Guerra Mundial, aprovechando estas ideas de ucranización, ya en el siglo XIX surgieron teóricos de la independencia ucraniana que hablaban de la necesidad de la independencia de Ucrania. Pero todos ellos decían que el país debía mantener muy buenas relaciones con Rusia. Ellos insistían en eso. Sin embargo, tras la Revolución de 1917, los bolcheviques intentaron restaurar la condición de Estado. Empezó la guerra civil y la guerra con Polonia. En 1921, se firmó la paz con Polonia, por la que la parte occidental, en la orilla derecha del Dnieper, fue cedida de nuevo a Polonia. En 1939, después de que Polonia hubiera colaborado con Hitler y Hitler con Polonia, Hitler propuso firmar la paz con Polonia, un tratado de amistad y alianza. Tenemos todos los documentos en nuestros archivos. Pero exigió que Polonia le devolviera a Alemania el llamado corredor de Danzig, que conectaba la parte principal de Alemania con Königsberg y Prusia Oriental. Tras la Primera Guerra Mundial, esta parte del territorio fue cedida a Polonia y en lugar de Danzig surgió la ciudad de Gdansk. Hitler les rogó que la cedieran pacíficamente, pero los polacos se negaron. Sin embargo, ellos colaboraron con Hitler y juntos participaron en la partición de Checoslovaquia. Entonces, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Polonia colaboró con Alemania, se negó a cumplir las exigencias de Hitler, pero sin embargo participó con Hitler en la partición de Checoslovaquia. Sin embargo, como Polonia no renunció al corredor polaco, aún así los polacos forzaron y obligaron a Hitler a empezar la Segunda Guerra Mundial con ellos. Se mostró poco cooperativa. A Hitler no le quedó otra que de empezar concretamente con Polonia para realizar sus planes. Empezó la guerra y ahora la propia Polonia se convirtió en víctima de la política que había seguido hacia Checoslovaquia, porque según los conocidos protocolos Molotov-Ribbentrop, parte de estos territorios pasaron a Rusia, incluida la Ucrania Occidental. Rusia, bajo el nombre de Unión Soviética, volvió así a sus territorios históricos. Después de la victoria en la Gran Guerra Patria, como nosotros la llamamos en la Segunda Guerra Mundial, todos estos territorios fueron finalmente asignados a Rusia, a la Unión Soviética. Y Polonia, en compensación por lo que debemos suponer, recibió los territorios occidentales, originalmente alemanes, la parte oriental de Alemania, parte de las tierras. Estas son las regiones occidentales de Polonia hoy en día. Y por supuesto, ellos devolvieron el acceso al Mar Báltico, Danzig, que volvió a recibir un nombre polaco. Así se complicó la situación. Cuando se formó la Unión Soviética, ya era el año 1922, los bolcheviques empezaron a formar la URSS y crearon la Ucrania soviética, que no había existido en absoluto. Stalin insistió en que estas repúblicas que se estaban formando debían entrar como entidades autónomas. Pero por alguna razón el fundador del Estado soviético, Lenin, insistió en que tenían derecho a retirarse de la Unión Soviética. Y también por razones desconocidas entregó a la Ucrania soviética en formación. Las tierras, las personas que vivían en estos territorios, aunque nunca antes se hubieran llamado Ucrania por alguna razón durante la formación, todo esto fue incluido en la República Socialista Soviética de Ucrania. Se trata de toda la costa del Mar Negro, que se recibió en tiempos de Catalina II y de hecho nunca tuvo ninguna relación histórica con Ucrania. Usted tiene conocimientos enciclopédicos, pero ¿por qué no habló de ello durante los primeros 22 años de su presidencia? La Ucrania soviética recibió un gran número de territorios que nunca tuvieron nada que ver con este país. En primer lugar, la región del Mar Negro. Antes se llamaban Nueva Rusia, cuando Rusia los adquirió como resultado de las guerras rusoturcas. Pero esto no es lo importante. Lo importante es que Lenin, el fundador del Estado Soviético, creó Ucrania exactamente como era. Y durante muchas décadas como parte de la URSS, la República Ucraniana se desarrolló y los bolcheviques, por razones desconocidas, se dedicaron a la ucranización. No solo porque había nativos de Ucrania en el gobierno de la Unión Soviética, sino que en general existía una política de este tipo, la nativización. Afectaba a Ucrania y a otras repúblicas de la Unión. Se introdujeron lenguas nacionales, culturas nacionales, lo que en general, en principio, por supuesto, no era malo. Pero así se creó la Ucrania soviética. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Ucrania recibió una parte no solo de territorios polacos antes de la guerra, en su día Ucrania Occidental, una parte de territorios húngaros y una parte de rumanos. Rumanía y Hungría también recibieron parte de sus territorios y estos territorios se convirtieron en parte de la Ucrania soviética y todavía están ahí. Por lo tanto, tenemos todas las razones para decir que, por supuesto, Ucrania, en cierto sentido, es un Estado artificial creado por la voluntad de Stalin. Llegamos al momento en el que se creó la Ucrania soviética. Después llegó 1991 el colapso de la Unión Soviética. Y todo lo que Ucrania recibió como regalo de Rusia se lo llevó consigo. Estoy llegando a un momento muy importante de la actualidad. Resulta que la desintegración de la Unión Soviética fue iniciada, de hecho, por dirigentes rusos. No sé qué guiaba al equipo gobernante ruso en aquel momento, pero sospechó que había varias razones para pensar que todo iría bien. En primer lugar, creo que se partía de los fundamentos de las relaciones entre Rusia y Ucrania. De hecho, había una lengua común. Más del 90% de la población hablaba ruso. Había parentesco. Una de cada tres personas tiene algún familiar o amigo. Se trata además de una cultura común, una historia común y, por último, una religión común. Existió una pertenencia a un mismo Estado durante siglos. La interconexión económica. Todo esto es fundamental. Todas estas cosas vertebran la inevitabilidad de nuestras buenas relaciones. Lo segundo es muy importante y quiero que usted, como ciudadano estadounidense, y sus espectadores también lo sepan, los anteriores dirigentes rusos daban por sentado que la Unión Soviética había dejado de existir, que ya no había líneas divisorias ideológicas. Rusia incluso aceptó voluntaria y proactivamente el colapso de la Unión Soviética y suponiendo que aquello sería entendido por el llamado, ya entre comillas, Occidente civilizado, como una propuesta de establecer cooperación y alianzas. Esto es lo que Rusia esperaba tanto de Estados Unidos como del llamado Occidente colectivo en su conjunto. Había gente inteligente, incluso en Alemania. Egon Barr, un importante político del Partido Socialdemócrata, insistió personalmente durante sus conversaciones con los dirigentes soviéticos antes del colapso de la Unión Soviética, en que había que crear un nuevo sistema de seguridad en Europa. Había que ayudar a Alemania a unirse, pero había que crear un nuevo sistema que incluyera a Estados Unidos, Canadá, Rusia y otros países de Europa Central. Pero no hace falta que la OTAN se extienda. Eso es lo que dijo. Si la OTAN se extiende, todo será igual que en la Guerra Fría, solo que más cerca de las fronteras de Rusia. Así es. Una persona inteligente. Nadie le hizo caso. Es más, una vez se enfadó, también tenemos esta conversación en nuestros archivos, y dijo que si no lo escuchaban, no volvería nunca más a Moscú. Estaba enfadado con los dirigentes soviéticos. Tenía razón, todo sucedió tal y como él dijo. Sí, por supuesto que sus palabras se hicieron realidad. Usted lo ha dicho muchas veces. Creo que es absolutamente cierto. Y mucha gente en Estados Unidos también pensó que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos serían normales tras la desmembración de la Unión Soviética. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Sin embargo, usted nunca ha explicado por qué cree que ha ocurrido esto, por qué ha sucedido. Sí, puede que Occidente tema a una Rusia fuerte, pero Occidente no teme a una China fuerte. Occidente teme más a una China fuerte que a una Rusia fuerte, porque Rusia tiene 150 millones de habitantes y China, 1.500 millones de habitantes. Y la economía china crece a pasos agigantados, un 5,5% anual. Antes era incluso más, pero eso es suficiente para China. Bismarck dijo una vez. Lo principal son los potenciales. El potencial de China es colosal. Hoy es la primera economía del mundo en paridad de poder adquisitivo y en volumen económico. Ya hace tiempo que superó a Estados Unidos y el ritmo es cada vez mayor. No vamos a hablar sobre quién teme a quién. No usemos esas categorías. Hablemos del hecho de que después de 1991, cuando Rusia esperaba ser acogida en la familia fraternal de las naciones civilizadas, no ocurrió nada de eso. Ustedes nos engañaron. Cuando digo ustedes, no me refiero a usted personalmente, por supuesto, sino a Estados Unidos. Nos prometieron que no habría expansión de la OTAN hacia el este, pero ocurrió cinco veces. Hubo cinco oleadas de expansión. Nosotros lo toleramos todo. Los persuadimos. Les dijimos que no lo hicieran. Ahora somos uno de ustedes, como se dice en nuestro país, burgueses. Tenemos una economía de mercado. No tenemos el poder del Partido Comunista. Lleguemos a un acuerdo. Además, ya he dicho públicamente, me refiero en la época de Yeltsin, hubo un momento en que aparecieron algunas discrepancias inesperadas. Antes de eso, Yeltsin había viajado a Estados Unidos. Habló en el Congreso y dijo las maravillosas palabras. Que Dios bendiga a Estados Unidos. Todo lo que dijo fue una señal. Aceptennos. Cuando empezaron los acontecimientos en Yugoslavia, antes de eso, Yeltsin fue alabado. En cuanto empezaron los acontecimientos en Yugoslavia y cuando alzó la voz por los serbios. Y no podíamos evitar alzar la voz por los serbios en su defensa. Comprendo que allí hubo procesos complicados. Lo comprendo, pero Rusia no pudo menos que alzar la voz por los serbios. Porque los serbios también son una nación especial, cercana a nosotros, con cultura ortodoxa, etcétera. Un pueblo que había sufrido tanto a lo largo de generaciones enteras. Bueno, no es lo más importante. Lo que importa es que Yeltsin salió en su defensa. ¿Qué hizo Estados Unidos? Violando el derecho internacional y la carta de la ONU, empezaron a bombardear Belgrado. Estados Unidos dejó salir al genio de la lámpara. Además, cuando Rusia se opuso y expresó su indignación, ¿qué dijeron? Que la carta de la ONU, el derecho internacional estaba obsoleto. Ahora todo el mundo se refiere al derecho internacional, pero entonces empezaron a decir que todo estaba obsoleto, que había que cambiarlo todo. Efectivamente, hay que cambiar algunas cosas porque el equilibrio de poder ha cambiado, es cierto, pero no de esta manera. Sí, por cierto, inmediatamente empezaron a criticar duramente a Yeltsin, señalando que era alcohólico, que no entendía nada, que no sabía de nada. Él lo entendía todo, se lo aseguro. Ahora bien, fui elegido presidente en el 2000. Pensé, vale, la cuestión yugoslava ha terminado, deberíamos intentar restablecer las relaciones, abrir esta puerta por la que Rusia estaba intentando entrar. Es más, lo dije públicamente y puedo repetirlo en una reunión aquí en el Kremlin con el saliente presidente Bill Clinton, aquí mismo, en la sala contigua. Le dije, le hice una pregunta, escucha, Bill, ¿qué piensas si Rusia planteara la cuestión de adherirse a la OTAN? ¿Crees que sería posible? De repente dijo, ¿sabes? Es interesante. Creo que sí. Y por la noche, cuando nos reunimos con él ya en la cena, dijo, ¿sabes? He hablado con mis colegas, con mi equipo. No, ahora no es posible. Puede preguntárselo, creo que escuchará nuestra entrevista y lo confirmará. Nunca diría algo semejante si no fuera verdad. Pues ahora es imposible. ¿Pero usted fue sincero? ¿Se habría unido a la OTAN de verdad? Mire, yo hice la pregunta, ¿es posible o no? Y recibí una respuesta, no. Si no hubiera sido sincero en mi deseo de descubrir la postura del gobierno... Supongamos que la respuesta fuera así, ¿se habría unido usted a la OTAN? Si me hubiera dicho que sí, el proceso de acercamiento habría comenzado y finalmente podríamos habernos unido, si hubiéramos visto el deseo sincero por parte de nuestros socios de hacer. Pero no acabó siendo así. ¿Que no? Pues no. Vale, bien. ¿A qué cree que se debe? ¿Qué motivos hay detrás? Puedo percibir su amargura al respecto, lo comprendo. Pero entonces, ¿por qué cree usted que Occidente ha resultado tan reticente? ¿De dónde viene esa hostilidad? ¿Por qué no mejoraron las relaciones? ¿Cuáles fueron los motivos? Desde su punto de vista. Usted, Tayichi, ha dicho que me siento amargado por la respuesta. No, no es amargura, es solo una constatación de los hechos. No somos novios para sentir amargura o resentimiento. Estos asuntos no funcionan así. Nos dimos cuenta de que no éramos bienvenidos allí y ya está. Bien, vale, pero establezcamos relaciones de otra manera. Busquemos puntos en común. ¿Por qué recibimos una respuesta tan negativa? Esto mejor debería preguntárselo a su gobierno. Solo puedo adivinar por qué. Un país tan grande como Rusia y con su propia visión del mundo, etcétera. Y en lo que atañe a Estados Unidos, he visto cómo se resuelven los problemas en la OTAN. Ahora daré otro ejemplo relativo a Ucrania. Los dirigentes estadounidenses tan solo presionan y todos los miembros de la OTAN votan obedientemente, incluso si algo no les gusta. A este respecto, les diré lo que pasó con Ucrania en el 2008, aunque ya se ha tratado y no le diré nada nuevo aquí. Sin embargo, después de aquello, intentamos construir relaciones de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando los acontecimientos en Oriente Medio y en Irak construimos relaciones con Estados Unidos con suavidad y calma. Planté en repetidas ocasiones la cuestión de que Estados Unidos no debía apoyar ni el separatismo ni el terrorismo en el Cáucaso Norte, pero siguieron haciéndolo de todos modos. Y Estados Unidos y sus satélites siguieron proporcionando apoyo político, informativo, financiero e incluso militar a los grupos terroristas del Cáucaso. Una vez le pregunté sobre esto a mi homólogo, el presidente de Estados Unidos, me dijo, no puede ser, ¿tienes pruebas? Le dije, sí. Estaba preparado para esa conversación y le aporté las pruebas. Las miró y ¿sabe lo que dijo? Pido disculpas, pero cito sus palabras textualmente. Dijo, les voy a patear el culo. Esperamos y esperamos una respuesta, pero no llegó. Le dije al jefe del Servicio Federal de Seguridad, escribe a la CIA a ver si hay algún resultado de la conversación con el presidente. Les escribió una vez, dos veces y luego por fin recibimos una respuesta. La guardamos en nuestros archivos. La CIA contestó, estábamos colaborando con la oposición en Rusia. Veemos que es lo correcto y seguiremos trabajando con la oposición. Es curioso. Bueno, nos dimos cuenta de que no habría conversación. ¿La oposición a usted? Por supuesto. En este caso concreto, estábamos hablando de separatistas y terroristas que lucharon contra nosotros en el Cáucaso. De eso hablaban. Lo llamaban la oposición. Este es el segundo punto. El tercer punto, muy importante, es el momento de la creación del sistema de defensa antimisiles estadounidense. Durante mucho tiempo solicitamos a Estados Unidos que no lo hicieran. Es más, después de que Bush, padre, me invitara a visitarle en su casa en el mar, mantuve una conversación muy seria con el presidente Bush y su equipo. Sugerí que Estados Unidos, Rusia y Europa crearan juntos un sistema de defensa antimisiles que, en nuestra opinión, amenaza nuestra seguridad. A pesar de que Estados Unidos declarara oficialmente que se estaba creando ese sistema para hacer frente a las amenazas de misiles procedentes de Irán. Esta era también la razón de ser del sistema de defensa antimisiles. Me propuse que trabajáramos los tres, Rusia, Estados Unidos y Europa. Les pareció interesante mi propuesta. Me preguntaron, ¿habla en serio? Les dije, absolutamente. ¿Cuándo pasó eso? ¿En qué año? Me acuerdo. Es fácil averiguarlo en qué repitieron estaba en Internet. Ni fue cuando estuve en Estados Unidos invitado por Bush, padre. Ahora es mucho más fácil comprobarlo. Le diré quién puede ayudar. Entonces me dijeron, esto es muy interesante. Yo dije, imagínense si pudiéramos trabajar juntos en un reto de seguridad estratégica mundial como este. El mundo cambiará. Probablemente tendremos disputas, tal vez económicas e incluso políticas, pero cambiaremos radicalmente la situación en el mundo. Dijeron, sí. Y me preguntaron, ¿hablas en serio? Respondí, por supuesto. Hay que pensarlo, dijeron. Yo dije, por favor. Entonces el secretario de defensa Gates, junto con el exdirector de la CIA y la secretaria de Estado, Rice, vinieron a este despacho donde estamos hablando ahora, justo aquí, al otro lado de esta mesa. Ellos se sentaron a este lado y el ministro de asuntos exteriores, el ministro de defensa ruso y yo, en ese lado, me dijeron, sí, lo hemos pensado y estamos de acuerdo. Dije, gracias a Dios, genial, pero con algunas excepciones. Así que ha descrito dos ocasiones en las que los presidentes estadounidenses tomaban algunas decisiones y luego sus equipos las desbarataban. Exactamente. Al final, por supuesto, nos rechazaron. No voy a contarle más detalles porque no creo que sea lo correcto. En aquel momento fue cuando dije, miren, entonces nos veremos obligados a tomar medidas de respuesta, crearemos sistemas de ataque que sin duda superaran el sistema de defensa antimisiles. La respuesta fue, no lo hacemos contra ustedes y ustedes hagan lo que quieran mientras no sea contra nosotros, contra Estados Unidos. Respondí, de acuerdo, así fue. Creamos armas hipersónicas de alcance intercontinental y seguimos desarrollándolas. Ahora estamos por delante de todos los demás, tal y como hacen Estados Unidos y otros países en la creación de sistemas de ataque hipersónicos. Los estamos mejorando cada día, pero no fuimos nosotros quienes empezaron, propusimos ir por otro camino y nos rechazaron. Ahora, sobre la expansión de la OTAN hacia el este. Bueno, nos prometieron que la OTAN no se extendería hacia el este, ni una pulgada hacia el este. Eso nos dijeron. Y luego, ¿qué? Nos dijeron que aquel acuerdo no estaba reflejado en ningún papel, así que se podía expandir. Hubo cinco expansiones, incluyendo los países bálticos y toda Europa del este. Y así sucesivamente. Y ahora llego al punto, repunto principal. Abordemos el tema de Ucrania. En el 2008, en la cumbre de Bucarest, dijeron que las puertas estaban abiertas para que Ucrania y Georgia entraran en la OTAN. Ahora hablemos sobre cómo se toman las decisiones allí. Alemania y Francia parecían estar en contra, así como otros países europeos. Pero entonces, como se vio después, el presidente Bush, y él es un tipo duro, un político firme, por lo que me dijeron más tarde, los presionó y por eso aquellos países tuvieron que aceptar la expansión. Es cómico, parece un jardín de infancia. ¿Dónde están las garantías? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de gente es esta? ¿Quiénes son? Ya ves, fueron presionados y por eso tuvieron que aceptar la propuesta. Y luego dicen, ¿Ucrania no estará en la OTAN? Yo digo, no lo sé, sé que estuvisteis de acuerdo en el 2008. ¿Y por qué no lo estaríais en el futuro? La respuesta es, en aquel entonces nos hicieron estar de acuerdo. Yo pregunto, ¿y si os presionan mañana y volvéis a estar de acuerdo? Es absurdo. De verdad que no entiendo con quién tengo que hablar. Estamos dispuestos a hablar, pero ¿con quién? ¿Dónde están las garantías? No hay ninguna. Entonces empezaron a examinar el territorio de Ucrania. Fuera como fuera, he contado la historia sobre cómo se desarrolló este territorio. ¿Qué relaciones tenía con Rusia? Una de cada dos o tres personas de allí tiene algún vínculo con Rusia. Y durante las elecciones en la Ucrania, independiente, soberana, que obtuvo su independencia como resultado de su declaración de independencia. Y por cierto, en ella se afirma que Ucrania es un estado neutral. En el 2008, de repente, se abrieron ante ella las puertas para ingresar en la OTAN. Es una película interesante. No estábamos de acuerdo con eso. Todos los presidentes que llegaron al poder en Ucrania contaban con un electorado que de una forma u otra tenía buenas relaciones con Rusia. Se trata del sudeste de Ucrania, que es una gran cantidad de personas. Y era muy difícil romper este electorado, que mantenía una actitud positiva hacia Rusia. Víctor Yanukovych llegó al poder de la siguiente manera. La primera vez ganó después del presidente Kuchma. Organizaron una tercera ronda que no estaba prevista en la constitución de Ucrania. Eso es un golpe de estado. Imagínese, ¿alguien a quien no le gustase en Estados Unidos? ¿Eso fue en el 2014? No, antes. No, no, esto fue antes. Después del presidente Kuchma, Víctor Yanukovych ganó las elecciones, pero sus opositores no reconocieron aquella victoria. Estados Unidos apoyó a la oposición y llamó a una tercera ronda. ¿Qué es esto? Esto es un golpe de estado. Estados Unidos lo apoyó y un nuevo presidente llegó al poder gracias a una tercera ronda. Imagínese que en Estados Unidos a alguien no le gustasen los resultados de las elecciones y después organizar una tercera ronda, algo que no está contemplado en la constitución estadounidense. Sin embargo, en Ucrania lo hicieron. Continuamos. Víctor Yushchenko legó al poder. Se consideraba un político occidental. También establecimos relaciones con él. Vino a Moscú de visita. Nosotros fuimos a Kiev. Yo fui. Nos reunimos en un ambiente informal. Un político occidental. Está bien, pero por lo menos la gente tenía trabajo. Debe haber desarrollo en el país, en una Ucrania independiente. Después de que él dirigiera el país, la situación se deterioró y Víctor Yanukovych llegó al poder. Quizá no fue el mejor presidente y político. No lo sé. No quiero hacer valoraciones. Pero surgió el tema de la asociación con la Unión Europea. Siempre fuimos muy leales con aquel asunto, pero cuando leímos este acuerdo de asociación, resultó que era un problema para nosotros, porque teníamos una zona de libre comercio con Ucrania, fronteras aduaneras abiertas. Y se suponía que Ucrania abriría sus fronteras a Europa en virtud de esta asociación. Y todo fluiría hacia nuestro mercado. Dijimos, no, así no funcionará. Cerraremos nuestras fronteras con Ucrania. Las fronteras aduaneras. Yanukovych empezó a calcular cuánto ganaría Ucrania y cuánto perdería. Y anunció a sus homólogos en Europa. Tengo que pensármelo antes de firmar. En cuanto dijo eso, comenzaron los ataques de la oposición apoyada por Occidente. Empeoró la situación del Maidán y se inició el golpe de Estado en Ucrania. ¿Así que Ucrania comerciaba más con Rusia que con la Unión Europea? Claro que sí. Ni siquiera se trata del volumen del comercio, aunque fuese mayor. Se trata de los lazos de cooperación en los que se basaba toda la economía ucraniana. Los lazos de cooperación entre empresas han sido muy estrechos desde los tiempos de la Unión Soviética. Allí una empresa producía componentes para que el montaje final se hiciese en Rusia y Ucrania y viceversa. Los lazos eran muy estrechos. Se produjo el golpe de Estado, aunque desde Estados Unidos nos dijeron, y no voy a entrar en detalles ahora porque creo que es incorrecto, pero nos dijeron que calmáramos a Yanukovych y que ellos calmarían a la oposición, que todo siguiera el camino del acuerdo político. Dijimos, bien, estamos de acuerdo, hagámoslo. Yanukovych no utilizó ni las fuerzas armadas ni la policía, como pidieron los estadounidenses, pero la oposición armada de Kiev dio un golpe de Estado. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Quiénes son ustedes? Es lo que quería preguntar a los dirigentes de Estados Unidos en aquel momento. ¿Con el apoyo de quién lo hicieron? Con el apoyo de la CIA, por supuesto, una organización en la que una vez usted quiso trabajar, según tengo entendido. Quizás, gracias a Dios, no lo consiguió. Aunque es una organización seria, lo entiendo, allí trabajan mis antiguos colegas. Yo trabajé en la primera dirección principal en el servicio de inteligencia de la Unión Soviética. Siempre han sido nuestros adversarios. El trabajo es el trabajo. Técnicamente lo hicieron todo bien, consiguieron lo que querían, cambiaron el gobierno. Pero desde el punto de vista político fue un error colosal. Aquí, por supuesto, la administración se equivocó. Debería haber visto a dónde llevaría esto. Entonces, en el 2008 propusieron a Ucrania ingresar en la OTAN. En el 2014 dieron el golpe de Estado. Y a los que no reconocieron el golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado, comenzaron a perseguirlos, creando una amenaza para Crimea que nos vimos obligados a proteger. Comenzó la guerra en Donbass en el 2014, utilizando aviones y artillería contra civiles. Al fin y al cabo, allí es donde empezó todo. Hay imágenes de video de aviones atacando Donetsk. Emprendieron una operación militar a gran escala, después otra que fracasó. Y están preparando otra. Y todo ello con el telón de fondo del desarrollo militar de este territorio y la apertura de la puerta a la OTAN. Entonces, ¿cómo podemos no mostrar preocupación por lo que está ocurriendo? Sería una negligencia criminal por nuestra parte. Eso es lo que sería. Lo que ocurre es que la administración de Estados Unidos nos llevó a una línea que ya no se podía cruzar porque estaba destruyendo a nuestro país, a Rusia. Así que no podíamos arrojar a nuestros correligionarios y a parte del pueblo ruso bajo esta máquina de guerra. Así que eso fue ocho años antes de que empezara el conflicto. ¿Qué provocó este conflicto? ¿Cuándo usted decidió dar este paso? El conflicto fue provocado inicialmente por el golpe de Estado en Ucrania. Por cierto, los representantes de tres países europeos, Alemania, Polonia y Francia, llegaron a Ucrania y fueron garantes del acuerdo firmado entre el gobierno de Yanukovych y la oposición. Pusieron sus firmas como garantes. A pesar de ello, la oposición dio un golpe de Estado y todos estos países fingieron no recordar que habían sido garantes de un acuerdo pacífico. Lo olvidaron muy rápido y ahora nadie se acuerda de eso. No sé si en Estados Unidos saben algo sobre este acuerdo entre la oposición y el gobierno y los tres garantes que en vez de devolver este proceso al ámbito político apoyaron el golpe de Estado. Aunque créanme que esto no tenía ningún sentido porque el presidente Yanukovych estaba de acuerdo con todo, estaba dispuesto a organizar elecciones anticipadas que no tenía ninguna posibilidad de ganar, a ser sincero. Todos lo sabían. Pero ¿para qué hicieron el golpe de Estado que provocó tantas víctimas? ¿Para qué amenazaron a Crimea? ¿Para qué empezaron luego las operaciones en Donbass? Eso es lo que no entiendo. Ha sido un error de cálculo. La CIA llegó hasta el final para realizar el golpe de Estado. Creo que uno de los subsecretarios de Estado dijo que incluso gastaron una gran cantidad de dinero en ello, casi 5 mil millones de dólares. Pero el error político es colosal. ¿Para qué lo hicieron? Podrían haber hecho lo mismo, pero de forma legal, sin víctimas, sin lanzar operaciones militares y sin perder Crimea. No habríamos movido un dedo si no hubieran ocurrido esos acontecimientos sangrientos del Maidán. Nunca se nos habría ocurrido, porque aceptamos que tras el colapso de la Unión Soviética los territorios debían separarse según las fronteras de las repúblicas soviéticas. Pero nunca aceptamos la expansión de la OTAN y aún menos el hecho de que Ucrania forme parte de la OTAN. No aceptamos que en Ucrania hubiera bases de la OTAN sin que eso se acuerde con nosotros. Lo único que hicimos es pedir durante décadas. No hagan esto, no hagan lo otro. ¿Cuál ha sido el detonante de los acontecimientos recientes? En primer lugar, las actuales autoridades de Ucrania anunciaron que no respetarían los acuerdos de Minsk firmados, como saben, tras los acontecimientos del 2014 en Minsk, que establecían un plan para una solución pacífica de la situación de Donbass. Los dirigentes de la Ucrania de hoy, el ministro de Asuntos Exteriores y todos los demás altos cargos, incluido el propio presidente, dijeron que no les gustaba nada en esos acuerdos de Minsk. En otras palabras, que no iban a cumplirlos. A su vez, los antiguos líderes de Alemania y Francia dijeron abiertamente, hace poco, hace un año o un año y medio, que sí que habían firmado esos acuerdos de Minsk, pero que nunca iban a cumplirlos. Simplemente nos estaban engañando. ¿Usted habló con el secretario del Estado y con el presidente? Tal vez tuvieran miedo de hablar con usted. Les dijo que, si seguían suministrando armas a Ucrania, ¿usted pasaría a la acción? No hemos dejado de decirlo. Incitábamos a los dirigentes de Estados Unidos y de los países europeos que detuvieran inmediatamente este proceso y cumplieran los acuerdos de Minsk. Francamente, no sabía cómo íbamos a cumplirlos, pero estaba dispuesto a hacerlo. Esos acuerdos son complicados para Ucrania. Preveían muchos elementos de independencia para Donbass. Eso es cierto. Pero yo estaba absolutamente seguro y se lo confieso ahora. Creía sinceramente que si conseguíamos persuadir a las personas que viven en Donbass, había que convencerlas de que volvieran a formar parte de Ucrania. Las heridas se curarían poco a poco. Si este territorio volviera a participar en la vida económica y a formar parte del entorno social, si se pagaban las pensiones y los subsidios sociales, todo volvería a estar bien poco a poco. Pero no, nadie quería eso. Todos querían resolver el problema por la fuerza militar. Pero no podíamos permitirlo. Y todo culminó con esta situación cuando en Ucrania, anunciaron que no iban a cumplir nada. Empezaron a prepararse para los combates. Fueron ellos quienes empezaron la guerra en el 2014. Nuestro objetivo es terminar esta guerra. No la empezamos en el 2022. Fue un intento de ponerle fin. ¿Cree que han logrado detenerla? ¿Han logrado sus objetivos? No. Todavía no hemos alcanzado nuestros objetivos, porque uno de ellos es la desnasificación. Se trata de prohibir todo tipo de movimientos neonazis. Este es uno de los problemas que discutimos durante el proceso de negociación que terminó en Estambul a principios del año pasado. Pero no por iniciativa nuestra, sino en particular porque los europeos exigían que se crearan las condiciones óptimas para firmar los acuerdos. Mis colegas en Francia y Alemania dijeron, ¿cómo quieres que firmen ese acuerdo con una pistola en la 100? Es necesario retirar las tropas de Kiev. Yo lo acepté. Retiramos las tropas de Kiev. En cuanto lo hicimos, nuestros negociadores ucranianos inmediatamente tiraron por la ventana todos los acuerdos que alcanzamos en Estambul y se prepararon para un largo enfrentamiento armado con la ayuda de Estados Unidos y sus aliados en Europa. Así se desarrolló esta situación. Y así es como se ve ahora. ¿Qué quiere decir la desnasificación? ¿Qué significa esto? Justo quería tocar este tema. Es un tema muy importante. La desnasificación. Tras su independencia, Ucrania empezó a buscar su identidad, como dicen algunos analistas occidentales. No se le ocurrió nada mejor que poner en el centro de esta identidad a falsos héroes que colaboraron con Hitler. Ya he hablado de que a principios del siglo XIX, cuando aparecieron los teóricos de la independencia y soberanía de Ucrania, partían del hecho de que una Ucrania independiente debería tener muy buenas relaciones con Rusia. Pero debido al desarrollo histórico y al hecho de que cuando estos territorios formaban parte de la mancomunidad de Polonia, Lituania, y luego de Polonia, a los ucranianos los perseguían de forma bastante brutal, intentaban destruir su identidad propia y les trataban de forma muy cruel. Todo esto quedó en la memoria de la gente. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, parte de esta élite extremadamente nacionalista empezó a colaborar con Hitler creyendo que este les traería la libertad. Las tropas alemanas, incluso las de la CCS, dieron el trabajo más sucio de exterminar a la población polaca y judía a los colaboradores que cooperaban con Hitler. De ahí esa masacre brutal de la población polaca, judía y también rusa. La estaban encabezando personas que conocemos muy bien, Bandera y Shushkevich. A estas personas las convirtieron en héroes nacionales. Ese es el problema. A nosotros no nos dejan de decir que el nacionalismo y el neonazismo también existen en otros países. Sí, hay brotes, pero los aplastamos. Y en otros países también los aplastan, pero no en Ucrania. En Ucrania los han convertido en héroes nacionales. Se les erigen monumentos. Ellos aparecen en las banderas. Sus nombres se gritan en las multitudes que marchan con antorchas, como en la Alemania nazi. Estas son las personas que eliminaban a polacos, judíos y rusos. Es necesario poner fin a esta práctica y a esta teoría. Por supuesto, cualquier nación crece y considera parte de su población. Yo digo que es parte del pueblo ruso y ellos dicen, no, somos un pueblo aparte. Bueno, está bien. Si alguien se considera un pueblo aparte, tiene derecho a hacerlo, pero no en base al nazismo, a la ideología nazi. ¿Estarás satisfecho con el territorio que ya tiene? Enseguida termino. Ha hecho una pregunta sobre el neonazismo y la desnasificación. El presidente de Ucrania fue a Canadá, lo saben todos, pero en Occidente se silencia. Y en el parlamento canadiense le presentaron a un hombre que, como dijo el portavoz del parlamento, luchó contra los rusos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quiénes lucharon contra los rusos durante la Segunda Guerra Mundial? Hitler y sus partidarios. Resultó que ese hombre sirvió en las tropas de las SS. Mataba personalmente a rusos, polacos y judíos. Las tropas de la SS, formadas por nacionalistas ucranianos, se dedicaban a este sucio trabajo. Y el presidente de Ucrania se puso de pie junto con todo el parlamento canadiense y aplaudió a ese hombre. ¿Se imagina algo así? El propio presidente de Ucrania, por cierto, es judío. ¿Y qué piensa hacer con eso? Hitler lleva 80 años muerto, la Alemania nazi ya no existe. Es algo cierto. Usted dice que quiere apagar el fuego del nacionalismo ucraniano. ¿Cómo se puede hacer? Escúcheme, su pregunta es muy delicada. ¿Puedo decirle lo que pienso? ¿No se va a ofender? Claro que no. Parece delicada, pero en realidad es una pregunta muy desagradable. Usted dice que Hitler murió hace muchos años, hace 80 años, pero su causa sigue viviendo. La gente que exterminaba a judíos rusos y polacos sigue viviendo. Sigue viviendo. Y el actual presidente de Ucrania le aplaude de pie en el parlamento canadiense. ¿Acaso podemos decir que hemos desarraigado completamente esta ideología? Si algo semejante sigue ocurriendo hoy en día. Eso es lo que entendemos por desnasificación. Tenemos que deshacernos de las personas que intentan conservar esta teoría y práctica hoy en día. Eso es desnasificación. Eso es lo que entendemos por ello. De acuerdo. Por supuesto, no estoy defendiendo el nazismo ni el neonazismo, pero mi pregunta es sobre el aspecto práctico. Ustedes no controlan toda Ucrania, pero me parece que quieren controlarla entera. ¿Cómo van a desarraigar entonces una ideología, una cultura, unos sentimientos, una historia de un país que no controlan? ¿Cómo se consigue eso? Sabe, por muy extraño que le pueda parecer, durante las negociaciones en Estambul, acordamos y lo tenemos todo registrado por escrito, que en Ucrania no se iba a cultivar el neonazismo, incluida su prohibición a nivel legislativo. Lo acordamos, señor Carlson. resulta que es algo que se puede hacer en el curso de las negociaciones. Para Ucrania, como Estado moderno, civilizado, no hay nada humillante en eso. ¿Acaso hay algún país que tenga permitido hacer propaganda de los nazis? ¿No? ¿Verdad? Pues ya está. ¿Habrá negociaciones? ¿Por qué no ha habido aún esas negociaciones de paz para resolver el conflicto en Ucrania? Las ONU llegaron a una etapa muy avanzada de un proceso complejo para acordar posiciones, pero estaban casi finalizadas. Sin embargo, después de que retiráramos nuestras tropas de Kiev, como ya he dicho, la otra parte, Ucrania, despachó todos esos acuerdos y cumplió la orden de los países occidentales, de Europa, Estados Unidos, de luchar contra Rusia hasta el final. Es más, el presidente ucraniano prohibió a nivel legislativo negociar con Rusia. Firmó un decreto prohibiendo a todos negociar con Rusia. ¿Cómo vamos a negociar si se lo ha prohibido a sí mismo y a todo el mundo? Sabemos que está proponiendo algunas ideas sobre el acuerdo, pero para acordar algo hay que dialogar, ¿no es cierto? Sí, pero usted no va a hablar con el presidente ucraniano, va a hablar con el presidente estadounidense. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Joe Biden? Ya ni me acuerdo de cuando hablé con él la última vez, no me acuerdo, lo puedo mirar. ¿No se acuerda? ¿Acaso me tengo que acordar de todo? Tengo muchas cosas que hacer. Tenemos nuestros asuntos de política interior. Pero él está financiando una guerra en la que está involucrada Rusia. Sí, la está financiando, pero cuando hablé con él fue antes de la operación militar especial, claro. No voy a entrar en detalles, nunca lo hago. Le dije, creo que está cometiendo un grave error a nivel histórico apoyando todo lo que está ocurriendo en Ucrania y apartando a Rusia. Pero se lo dije, además, en más de una ocasión. Creo que me voy a detener aquí, será lo correcto. ¿Y qué le contestó? Pregúnteselo a él. Para usted será fácil. Es ciudadano de Estados Unidos, puede ir a preguntárselo. No es correcto que yo comente nuestra conversación. ¿Y desde entonces, desde febrero del 2022, no ha vuelto a hablar con él? No, no hemos hablado. Pero tenemos algunos contactos. Por cierto, ¿recuerda lo que le dije sobre mi propuesta de trabajar juntos sobre el sistema de defensa antimisiles? Sí. Se lo puede preguntar a ellos. Están todos sanos y salvos. Gracias a Dios. El expresidente Condoleezza Rice, el señor Gates y el actual director de CIA, el señor Burns, que era embajador en Rusia en aquel momento y un embajador muy exitoso. Todos ellos fueron testigos de estas conversaciones. Pregúnteles a ellos. Aquí ocurre lo mismo. Si le interesa lo que me dijo el presidente Biden, pregúnteselo a él. En cualquier caso, él y yo hablamos de este tema. Lo entiendo perfectamente. Pero desde fuera, para un observador externo, podría parecer que todo esto podría llevar a una situación en la que el mundo entero estuviera al borde de una guerra. Incluso se podrían producir ataques nucleares. ¿Por qué no llama a Biden y le dice, vamos a resolver esto de alguna manera? ¿Y qué vamos a resolver? Es muy sencillo. Repito, tenemos contactos a través de distintos departamentos. Le diré lo que pensamos al respecto y lo que hacemos a llegar a la administración estadounidense. Si realmente quieren terminar los combates, tienen que dejar de suministrar armas. Todo acabará en cuestión de semanas. Eso es todo. Entonces podremos negociar ciertas condiciones. Pero dejen de enviar armas. ¿Qué puede ser más fácil? ¿Para qué debería llamarle? Para hablar o suplicar algo. ¿Van a enviar tales armas a Ucrania? ¡Qué miedo! No lo hagan. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cree que la OTAN está preocupada porque todo esto desemboque en una guerra global o incluso en un conflicto nuclear? En cualquier caso, lo dicen y tratan de asustar a la población con la efímera amenaza rusa. Es algo evidente. La gente que piensa, los analistas, los que se dedican a la política real, la gente inteligente, entiende perfectamente que es falso. Están inflando la amenaza rusa. ¿Se refiere a la amenaza de una invasión rusa, por ejemplo, de Polonia o Letonia? ¿Se imagina un escenario en el que enviaría tropas rusas a Polonia? ¿Se imagina un escenario en el que enviaría tropas rusas a Polonia? Solo en un caso. Si se produce un ataque a Rusia por parte de Polonia. ¿Por qué? Porque no tenemos intereses en Polonia ni en Letonia, en ninguna parte. ¿Para qué lo necesitamos? Simplemente no tenemos ningún interés. Solo amenazas. El argumento, creo que usted lo sabe muy bien, es el siguiente. Sí, es él quien ha invadido Ucrania. Tiene pretensiones territoriales en todo el continente. ¿Y usted dice inequívocamente que no tiene tales pretensiones territoriales? Esto es absolutamente imposible. No hace falta ser ningún tipo de analista. Es contrario al sentido común involucrarse en algún tipo de guerra global. Y una guerra global llevaría a toda la humanidad al borde de la destrucción. Es evidente. Existen, por supuesto, medios de disuasión. Todo el tiempo han estado asustando a todo el mundo, diciendo que mañana Rusia utilizará armas nucleares tácticas. Mañana utilizará esto... No, pasado mañana. ¿Y qué? Esto no es más que alarmismo para la gente de Apiesto. Con el fin de extraer dinero adicional de los contribuyentes estadounidenses y europeos para la confrontación con Rusia en el escenario teatral de guerra ucraniano. El objetivo es debilitar a Rusia tanto como sea posible. Uno de los senadores más veteranos, Chuck Schumer, creo, ayer dijo tenemos que seguir financiando a Ucrania o al final los soldados estadounidenses tendrán que luchar en Ucrania en lugar de Ucrania. ¿Cómo valora usted semejante declaración? Es una provocación y una provocación barata. No entiendo por qué los soldados estadounidenses tienen que luchar en Ucrania. Allí hay mercenarios de Estados Unidos. La mayoría de los mercenarios son de Polonia. En el segundo lugar están los mercenarios estadounidenses y en tercero los de Georgia. Si alguien quiere enviar tropas regulares, sin duda, llevará a la humanidad al borde de un conflicto global muy grave. Eso es evidente. ¿Necesita esto Estados Unidos? ¿Para qué? ¿A miles de kilómetros de su territorio no tienen nada mejor que hacer? Tienen muchos problemas en la frontera, problemas con la migración, problemas con la deuda nacional, más de 33 billones de dólares. Si no tienes nada que hacer, hay que luchar en Ucrania. ¿No sería mejor negociar con Rusia? ¿Llegar a un acuerdo entendiendo ya la situación tal y como es hoy, entendiendo que Rusia luchará por sus intereses hasta el final y entendiendo esto, volver al sentido común, empezar a tratar a nuestro país y sus intereses con respeto y buscar algunas soluciones? Me parece que esto es mucho más inteligente y racional. ¿Quién voló el Nord Stream? Ustedes, por supuesto. Aquel día yo estaba ocupado. Yo no volé el Nord Stream. Usted personalmente puede que tenga una coartada, pero la CIA no la tiene. ¿Tiene usted pruebas de que la OTAN o la CIA lo hicieron? ¿Sabe, no voy a entrar en detalles, pero en estos casos siempre se dice, busca a quien le interese. Pero en este caso, no solo debemos buscar a alguien que esté interesado, sino también a alguien que pueda hacerlo. Porque puede haber mucha gente interesada, pero no todos pueden subir al fondo del mar báltico y llevar a cabo esta explosión. Estos dos componentes deben estar conectados. ¿Quién está interesado y quién puede hacerlo? Pero no acabo de entenderlo. Se trata del mayor acto de terrorismo industrial de la historia y, además, de la mayor emisión de CO2 a la atmósfera. Pero dado que ustedes tienen pruebas y sus servicios de inteligencia, ¿por qué no presentan esas pruebas si ganan esta guerra de propaganda? Es muy difícil vencer a Estados Unidos en la guerra de propaganda, porque Estados Unidos controla todos los medios de comunicación del mundo y muchos medios europeos. Los beneficiarios finales de los mayores medios de comunicación europeos son fundaciones estadounidenses. No lo sabe, ¿no? Así que es posible implicarse en este trabajo, pero, como se suele decir, a uno le sale más caro. Podemos simplemente sacar a la luz nuestras fuentes de información y no conseguiremos resultados. Está claro para todo el mundo lo que ocurrió e incluso los analistas estadounidenses hablan de ello directamente. Es cierto. Sí, pero la cuestión es la siguiente. Usted trabajó en Alemania, como se sabe muy bien, y los alemanes entienden claramente que sus socios de la OTAN lo hicieron. Por supuesto que afectó a la economía alemana, así que, ¿por qué los alemanes no dicen nada? Esto me parece confuso. ¿Por qué los alemanes no han dicho nada sobre este asunto? A mí también me sorprende, pero los dirigentes alemanes actuales no se guían por intereses nacionales, sino por los intereses del occidente colectivo. De lo contrario, es difícil explicar la lógica de sus acciones o de su inacción. Después de todo, no se trata solo del Nord Stream 1, el que hicieron volar. El Nord Stream 2 quedó dañado, pero una tubería está bien y puede utilizarse para suministrar gas a Europa, pero Alemania no la abre. Pero nosotros estamos preparados. Hay otra ruta a través de Polonia, llamada Yamal Europa, que también puede suministrar en grandes cantidades. Polonia la ha cerrado, pero Polonia recibe dinero de los alemanes, recibe dinero de fondos paneuropeos y Alemania es el principal donante de estos fondos de toda Europa. Alemania ayuda a Polonia hasta cierto punto y cerraron la ruta Alemania. ¿Por qué? No lo entiendo. Ucrania a la que los alemanes suministran armas y dan dinero. Alemania es el segundo patrocinador después de Estados Unidos en términos de ayuda financiera a Ucrania. Hay dos rutas de gas a través de Ucrania. Simplemente cerraron una ruta, acá me refiero a los ucranianos. Abran la segunda ruta y por favor reciban gas de Rusia, pero no la abren. ¿Por qué no dicen los alemanes? Miren chicos, les damos dinero y armas. Abran la válvula, por favor que nos llegue el gas de Rusia. Estamos comprando gas licuado en Europa a precios tres veces más altos, lo que reduce nuestra competitividad y la economía en general a cero. ¿Quieren que les demos dinero? Déjenos existir tranquilamente, dejen que nuestra economía crezca y de ahí les damos dinero. No, no quieren. ¿Por qué no? Pregúntales. Lo que hay aquí y lo que hay en sus cabezas es lo mismo. La gente de allí es muy incompetente. Quizá el mundo esté ahora dividido en dos hemisferios, un hemisferio con energía barata, el otro hemisferio sin ella. Quiero hacer una pregunta. Ahora que el mundo es multipolar, ¿puede describir las alianzas, los bloques? ¿Quién está de parte de quién, en su opinión? Mire, usted ha dicho que el mundo está dividido en dos hemisferios. La cabeza está dividida en dos hemisferios. Uno es responsable de una esfera de actividad, el otro es más creativo, etc. Pero sigue siendo una sola cabeza. Es necesario que el mundo esté unido, que la seguridad sea común y no esté pensada para los mil millones de euros. Y entonces, solo entonces, el mundo será estable, sostenible y predecible. Hasta entonces, mientras la cabeza esté dividida en dos partes, se tratará de una enfermedad, una grave enfermedad. El mundo atraviesa este periodo de grave enfermedad, pero me parece que gracias al periodismo honesto, ellos, los periodistas, son como los médicos, puede que sea posible unirlo todo de alguna manera. Permítame darle un ejemplo. El dólar estadounidense ha unido al mundo entero en muchos aspectos. ¿Cree que el dólar desaparecerá como moneda de reserva? ¿Cómo han cambiado las sanciones en lugar del dólar en el mundo? Saben, este es uno de los errores estratégicos más graves de la dirección política de Estados Unidos. Utilizar el dólar como instrumento de lucha en política exterior. El dólar es la base de los fundamentos del poderío estadounidense. Creo que todo el mundo lo entiende muy bien. No importa cuántos dólares se impriman, se difunden por todo el mundo. La inflación en Estados Unidos es mínima. Creo que es del 3%, alrededor del 3,4%, lo que es absolutamente aceptable para Estados Unidos. Y imprimen sin parar, por supuesto. ¿Qué quiere decir la deuda de 33 billones? Es emisión. Sin embargo, es el arma principal para mantener el poder de EU en el mundo. En cuanto a los líderes políticos decidieron utilizar el dólar como instrumento de lucha política, asestaron un golpe al poder de Estados Unidos. No quiero utilizar expresiones vulgares, pero esto es una estupidez y un gran error. Mire lo que está ocurriendo en el mundo. Incluso en los países aliados de Estados Unidos, las reservas del dólar están disminuyendo en estos momentos. Todo el mundo observa lo que está ocurriendo y busca formas de protegerse. Pero si Estados Unidos aplica medidas restrictivas a algunos países, como restricciones de pago, congelación de propiedades, etc., es una enorme alarma y una señal para todo el mundo. ¿Qué nos estaba pasando? Hasta el 2022, aproximadamente, el 80% de los acuerdos de comercio exterior de Rusia se realizaban en dólares y euros. Al mismo tiempo, alrededor del 50% de nuestros acuerdos con terceros países se hacían en dólares. Y ahora, creo, solo queda el 13%. Pero no prohibimos el uso del dólar. No pretendíamos hacerlo. Estados Unidos ha decidido limitar nuestros acuerdos en dólares. Creo que es una completa estupidez desde el punto de vista de los intereses de los propios Estados Unidos, de los contribuyentes estadounidenses, porque supone un golpe a la economía estadounidense. Y socava el poder de Estados Unidos en el mundo. Por cierto, las transacciones en yuanes rondaban el 3%. Actualmente, las liquidaciones en rublos representan el 34% y aproximadamente la misma cantidad, el 34% y algo en yuanes. ¿Por qué lo hizo Estados Unidos? Supongo que por arrogancia. Probablemente pensaron que todo se derrumbaría, pero nada ocurrió. Además, mire, otros países, incluidos los países petroleros, están empezando a liquidar las exportaciones de petróleo en yuanes. ¿Se da cuenta de que esto está ocurriendo o no? ¿Alguien se da cuenta de ello en Estados Unidos? ¿Qué están haciendo? ¿Se están aislando? Pregunte a todos los expertos, a cualquier persona inteligente y reflexiva de Estados Unidos. ¿Qué es el dólar para Estados Unidos? Ustedes mismos están acabando con él. Creo que es una evaluación muy justa. Siguiente pregunta. Quizás hayan cambiado una potencia colonial por otra, pero más compasiva. Puede que los BRICS hoy en día estén en peligro porque una potencia colonial más bondadosa, China, domine el bloque. ¿Cree que eso es bueno para la soberanía? ¿Le preocupa eso? Ya conocemos esos cuentos de miedo. Es simplemente un cuento. En primer lugar, somos vecinos de China. Los vecinos, al igual que los padres, no se eligen. Compartimos con ellos una frontera de miles de kilómetros. En segundo lugar, estamos acostumbrados a convivir desde hace siglos. En tercer lugar, la filosofía de la política exterior de China no es agresiva. El concepto de la política exterior china siempre busca el compromiso. Y lo estamos viendo. A continuación, quería comentar otro aspecto. Nos dicen eso todo el tiempo. Y usted ha intentado poner este alarmismo en una forma más suave. Pero, sin embargo, sigue siendo el mismo alarmismo. El volumen de cooperación con China está creciendo. La tasa de crecimiento de la cooperación entre China y Europa es mayor que la tasa de crecimiento de la cooperación entre la Federación de Rusia y China. Pregúntele a los europeos. ¿No tienen miedo? Quizá tengan miedo, no lo sé, pero intentan entrar en el mercado chino a toda costa, sobre todo cuando se enfrentan a problemas económicos. Las empresas chinas están dominando el mercado europeo. ¿Acaso los negocios chinos no están muy presentes en Estados Unidos? Sí, las decisiones políticas tratan de limitar la cooperación con China. Señor Tucker, lo están haciendo en su propio perjuicio. Al limitar la cooperación con China, se están perjudicando a sí mismos. Se trata de un asunto delicado donde no existen soluciones sencillas, al igual que con el dólar. Por tanto, antes de imponer sanciones ilegítimas, ilegítimas desde el punto de vista de la Carta de las Naciones Unidas, hay que pensárselo bien. Creo que los responsables políticos tienen un problema con esto. Usted dijo hace un momento que el mundo sería un lugar mucho mejor si no hubiera dos alianzas que compiten entre sí. Tal vez la administración actual de Estados Unidos, como usted dice y cree, esté alineada contra usted. Pero tal vez la próxima administración de Estados Unidos, el gobierno que venga después de Joe Biden, vaya a querer establecer vínculos con usted y usted establecer vínculos con ellos. ¿O eso no tiene importancia? O sea, Potis, ahora se lo explico. Pero antes me gustaría terminar la pregunta anterior. Mi colega, mi amigo, el presidente Xi Jinping y yo establecimos un objetivo para este año. Deberíamos alcanzar los 200.000 millones de dólares en volumen de comercio con China. Hemos superado ese objetivo. Según nuestros datos, ya son 130 millones de dólares y según las estadísticas chinas, son 240 millones de dólares. Sí se cuenta todo en dólares. Otro aspecto importante es que tenemos un intercambio comercial equilibrado y complementario en el ámbito de la alta tecnología, en el sector energético y en la investigación científica. Es muy equilibrado. En cuanto a los BRICS en su conjunto, Rusia asumió la presidencia de los BRICS este año. Los países BRICS se están desarrollando rápidamente. Si mal no recuerdo, en 1992, creo que la participación de los países del G7 en la economía mundial era del 47% y en el 2022 cayó a eso del 30%. La participación de los países BRICS en 1992 era solo del 16% y ahora está por encima del nivel del G7. Eso no está relacionado con los acontecimientos en Ucrania. Las tendencias en el desarrollo del mundo y de la economía mundial son las que acabo de mencionar y esto es inevitable. Seguirá ocurriendo. No podemos evitar que salga el sol. Solo podemos adaptarnos a ello. ¿Cómo se adapta a Estados Unidos? Mediante la fuerza, sanciones, presiones, bombardeos, uso de las fuerzas armadas. Todo ello tiene que ver con la arrogancia. Su élite política no entiende que el mundo está cambiando de acuerdo con las circunstancias objetivas. y es necesario tomar las decisiones correctas de manera competente a tiempo con el fin de mantener su nivel de dominación. Tales acciones duras incluso con respecto a Rusia, digamos, por parte de otros países conducen al resultado contrario. Esto es un hecho evidente. ya se ha hecho evidente hoy. Usted acaba de preguntarme ¿vendrá otro líder y cambiará algo? No se trata del líder, no se trata de la actitud de una persona en particular. Por ejemplo, yo tenía una muy buena relación con el presidente Bush. Sé que en Estados Unidos se le presentaba como una especie de campesino que no sabe mucho de nada. Les aseguro que no es así. Creo que también cometió muchos errores en relación con Rusia. Le comenté que en el 2008 en la cumbre de la OTAN de Bucarest se abrió la puerta de entrada a Ucrania. Eso ocurrió en los tiempos de la presidencia de George Bush quien presionó a los europeos. Pero en general a nivel personal tuve muy buenas relaciones con él. no era más estúpido que cualquier otro político estadounidense, ruso o europeo. Le aseguro que entendía lo que hacía tan bien como los demás. También tuve una buena relación con Trump. No se trata de la personalidad del líder sino del clima de las élites. Si la sociedad estadounidense está inspirada por la idea de la dominación a toda costa y mediante la fuerza, nada cambiará, solo empeorará. Pero si al final llegamos a darnos cuenta de que el mundo está cambiando debido a circunstancias objetivas y tenemos que ser capaces de adaptarnos a ellas a tiempo utilizando las ventajas que Estados Unidos sigue teniendo hoy en día. Entonces quizá algo cambie y la economía de China se convirtió en la primera economía del mundo en términos de volumen superaron a Estados Unidos hace mucho tiempo. Estados Unidos ocupa el segundo lugar luego está India con una población de 1.500 millones de personas después Japón y Rusia ocupa el quinto lugar. El año pasado Rusia se convirtió en la primera economía de Europa a pesar de todas las sanciones y restricciones. ¿Cree que esto es normal? Sanciones restricciones restricciones de liquidación en dólares desconexión del código SWIFT sanciones contra nuestros barcos petroleros sanciones contra los aviones sanciones a todo en todas partes. El mayor número de sanciones que se aplican en el mundo se aplican contra Rusia y a pesar de ello nos hemos convertido en la primera economía de Europa durante este tiempo. Las herramientas que usa Estados Unidos no funcionan. Hay que pensar qué hacer. Si las élites gobernantes se dan cuenta de ello entonces sí entonces el jefe del estado actuará anticipándose a lo que los votantes y las personas que toman las decisiones a diversos niveles esperan de él. Entonces quizás algo cambie. Usted describe dos sistemas diferentes dice que el líder actúa por el interés de los votantes pero al mismo tiempo algunas decisiones las toman las élites dirigentes. Usted lleva muchos años dirigiendo el país ¿quién cree por su experiencia que toma las decisiones en Estados Unidos? No lo sé. Estados Unidos es un país complejo tan conservador por un lado y tan cambiante por otro no nos resulta fácil entenderlo quién decide las elecciones cómo entenderlo cuando cada estado tiene su propia legislación cada estado tiene su propia regulación y decide si se puede excluir a alguien de las elecciones a nivel estatal es un sistema electoral de dos niveles nos resulta muy difícil entenderlo por supuesto hay dos partidos principales republicanos y demócratas y dentro de ese sistema de partidos están los centros que preparan y toman las decisiones bueno ¿por qué en mi opinión tras el colapso de la Unión Soviética se llevó a cabo una política de presión contra Rusia tan errónea burda y completamente injustificada? al fin y al cabo se trata de una política de presión la expansión de la OTAN el apoyo a los separatistas en el Cáucaso la creación de un sistema de defensa antimisiles todos ellos son elementos de presión 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 y luego meter a Ucrania en la OTAN todo es presión presión ¿por qué? creo que entre otras cosas también se debió a que en términos relativos hubo un exceso de capacidad de producción durante la lucha contra la Unión Soviética había muchos centros y especialistas en la Unión Soviética que no sabían hacer otra cosa les parecía y así convencían a la dirección política que era necesario seguir martilleando a Rusia intentar disgregarla crear en este territorio varias formaciones cuasi estatales y someterlas de forma dividida utilizar su potencial combinado para la futura lucha contra China esto es un error incluido el potencial excesivo de los que trabajaron para luchar contra la Unión Soviética es necesario deshacerse de eso debe haber fuerzas nuevas frescas gente que mire hacia el futuro y comprenda lo que está ocurriendo en el mundo mire cómo se está desarrollando Indonesia hay 600 millones de personas ¿cómo se puede parar eso? no hay manera de hacerlo hay que asumir que Indonesia se unirá al club de las principales economías del mundo les guste a algunos o no sí entendemos y somos conscientes de que en Estados Unidos a pesar de todos los problemas económicos la situación sigue siendo normal y su economía crece a un ritmo decente creo que el PIB creció un 2,5% pero si queremos asegurar el futuro tenemos que modificar nuestro enfoque sobre las cosas que están cambiando como ya he dicho el mundo seguirá transformándose independientemente de cómo acaben los acontecimientos en Ucrania el mundo está cambiando los propios expertos estadounidenses dicen que el país está cambiando gradualmente su posición en el mundo lo escriben sus propios expertos yo los leo la única pregunta es cómo ocurrirá dolorosamente rápidamente suavemente o paulatinamente y esto lo escriben personas que no son antiestadounidenses simplemente observan las tendencias de desarrollo en el mundo eso es todo para evaluarlas para cambiar la política necesitamos gente que piense que mire hacia el futuro que sepa analizar y recomendar decisiones con liderazgo político tengo otra pregunta usted ha dicho claramente que la expansión de la OTAN supone un incumplimiento de promesas y una amenaza para su país pero antes de enviar tropas a Ucrania en una conferencia sobre seguridad el vicepresidente de Estados Unidos apoyó las aspiraciones del presidente de Ucrania de entrar en la OTAN cree que esto entre otras cosas provocó las hostilidades lo repetiré una vez más hemos sugerido en repetidas ocasiones que busquemos una solución por medios pacíficos a los problemas surgidos en Ucrania después del golpe de estado del 2014 pero nadie nos hizo caso incluso hay más los dirigentes ucranianos que estaban bajo el control total de Estados Unidos de repente declararon que no iban a cumplir los acuerdos de Minsk que no les gustaba nada y continuaron con la actividad militar en el territorio al mismo tiempo las estructuras militares de la OTAN fueron entrando en este territorio bajo la apariencia de diversos centros de formación y entrenamiento eso es todo en Ucrania declararon que los rusos son una nación minoritaria y al mismo tiempo aprobaron leyes que restringen los derechos de las naciones minoritarias lo hizo Ucrania después de haber recibido todos estos territorios del sudeste como un regalo del pueblo ruso Ucrania de repente declaró que los rusos en este territorio son una nación minoritaria eso es normal todo esto provocó la decisión de detener la guerra que los neonazis iniciaron en Ucrania en el 2014 por la vía armada ¿cree que Zelensky tiene libertad para negociar una solución a este conflicto? no lo sé hay detalles para mí es difícil decirlo por supuesto pero creo que la tiene al menos la tenía su padre luchó contra los nazis durante la segunda guerra mundial y una vez hablé con él sobre ello le dije Vladimir ¿qué estás haciendo? ¿por qué apoyas hoy a los neonazis en Ucrania cuando tu padre luchó contra el fascismo? fue un soldado de primera línea no le diré lo que me respondió es un tema aparte y no me parece correcto decirlo pero en cuanto a la libertad de elección ¿por qué no? legó al poder con las expectativas de la población ucraniana desde que llevaría la pasada Ucrania él mismo decía que ganó las elecciones con una enorme ventaja gracias pero cuando llegó al poder creo que se dio cuenta de dos cosas en primer lugar es mejor no pelearse con los neonazis y los nacionalistas porque son agresivos y muy activos se puede esperar cualquier cosa de ellos y en segundo lugar occidente con Estados Unidos a la cabeza apoya y siempre apoyará a quienes luchen contra Rusia es rentable y seguro por eso tomó esa postura a pesar de haber prometido a su pueblo poner fin a la guerra en Ucrania engañó a sus votantes cree que ahora en febrero del 2024 tiene libertad para hablar con su gobierno para intentar ayudar a su país de alguna manera puede incluso hacerlo el mismo porque no él se considera el jefe de estado ganó las elecciones aunque en Rusia creemos que todo lo que sucedió después del 2014 es un golpe de estado y en este sentido incluso el gobierno actual es defectuoso pero él se considera presidente y Estados Unidos lo reconoce como tal también el resto de Europa y prácticamente el resto del mundo y por qué no puede hacerlo negociamos con Ucrania en Estambul llegamos a un acuerdo él lo sabía además el jefe del grupo de negociación el señor Arahami creo que así se llama sigue dirigiendo la facción del partido gobernante del partido del presidente en la rada también sigue encabezando la facción del presidente en la rada en el parlamento del país sigue sentado allí incluso firmó este documento del que le estoy hablando pero luego declaró en público a todo el mundo estábamos dispuestos a firmar este documento pero el señor Johnson el entonces primer ministro del Reino Unido vino y nos convenció de que no lo hiciéramos y dijo que sería mejor luchar contra Rusia nos darían todo lo necesario para recuperar lo que habíamos perdido en los combates con Rusia y aceptamos esta propuesta mire esta declaración está publicada lo dijo públicamente ¿pueden volver a ello o no? esa es la cuestión ¿ellos lo quieren o no? después de eso el presidente de Ucrania emitió un decreto prohibiendo las negociaciones con nosotros pues que anule este decreto y ya está nunca nos hemos negado a negociar oímos todo el tiempo ¿está Rusia preparada ya? no nos hemos negado sin embargo ellos sí se negaron públicamente pues que anulen su decreto y negocian nunca nos hemos negado a negociar y el hecho de que se sometieran a las demandas o a la persuasión del ex primer ministro británico el señor Johnson me parece ridículo y muy triste porque como dijo el señor Arahami podríamos haber detenido estas hostilidades haber detenido esta guerra hace un año y medio pero fuimos persuadidos por los británicos y nos negamos a hacerlo ¿dónde está ahora el señor Johnson? mientras tanto la guerra continúa es una buena pregunta ¿por qué lo hizo? vaya usted a saber yo no lo entiendo fue así su lógica por alguna razón todo el mundo tenía la ilusión de que Rusia podía ser derrotada en el campo de batalla habrá sido por arrogancia desde el corazón pero no desde la cabeza usted habló de la conexión entre Rusia y Ucrania describió Rusia diciendo que es un país ortodoxo y qué significa eso para usted usted es el líder de un país cristiano como usted mismo se describe ¿qué efecto tiene eso en usted? como ya he dicho en 988 el príncipe Vladimir bautizó a su pueblo primero fue bautizado el mismo siguiendo el ejemplo de su abuela la princesa Olga luego bautizó a su séquito y después poco a poco al cabo de varios años bautizó a toda Rusia fue un proceso largo pasar de paganos a cristianos llevó muchos años pero al final la ortodoxia el cristianismo oriental arraigó profundamente en la conciencia del pueblo ruso cuando Rusia se expandía y absorbía a otros pueblos que profesan el islam el budismo el judaísmo Rusia siempre ha sido muy tolerante con esos pueblos que profesan otras religiones esa es la fuerza de Rusia y es absolutamente indiscutible y es que en todas las religiones del mundo que acabo de mencionar y que son religiones tradicionales de la federación de Rusia de hecho las ideas básicas los valores básicos son muy similares sino idénticos y las autoridades rusas siempre han tratado con mucho cuidado la cultura y la religión de los pueblos que formaban parte del imperio ruso en mi opinión esta es la base de la seguridad y la estabilidad del estado ruso porque todos los pueblos que habitan Rusia la consideran básicamente su patria la gente que se va a vivir a su país por ejemplo desde América Latina o a Europa un ejemplo aún más claro y comprensible esta gente que se va a vivir a su país o a los países europeos tiene su patria histórica pero las personas que practican distintas religiones en Rusia consideran a Rusia como su patria no tienen otra estamos juntos somos una gran familia y nuestros valores tradicionales son muy similares cuando dije es una gran familia es cierto pero cada uno tiene su propia familia y esta es la base de nuestra sociedad cuando decimos que la patria y la familia están muy unidas es que es así porque no podemos asegurar un futuro decente para nuestros hijos y para nuestra familia si no aseguramos un futuro decente y sostenible para todo el país para la patria por eso el patriotismo está tan extendido en Rusia si me lo permite las religiones son diferentes el hecho es que el cristianismo es una religión no violenta Jesucristo dice pon la otra mejilla no mates etc pero ¿cómo puede un líder ser cristiano si tiene que matar a otros? ¿cómo se puede reconciliar uno con eso? es muy fácil cuando se trata de defenderte a ti mismo y a tu familia a tu patria no estamos atacando a nadie ¿cómo comenzaron los acontecimientos en Ucrania? con el golpe de estado y el estallido de las hostilidades en Donbass eso es estamos defendiendo a nuestro pueblo a nosotros mismos nuestra patria y nuestro futuro en cuanto a la religión en general no radica en las manifestaciones externas no consiste en ir a la iglesia todos los días o golpearse la cabeza contra el suelo está en el corazón y tenemos una cultura centrada en el ser humano Dostoyevsky que es muy famoso en occidente como genio de la cultura rusa de la literatura rusa hablaba mucho de esto del alma rusa al fin y al cabo la sociedad occidental es más pragmática una persona rusa piensa más en lo eterno piensa más en los valores morales éticos no sé quizá no esté de acuerdo conmigo pero la cultura occidental es más pragmática no digo que esto sea algo malo esto les permite a los mil millones de oro avanzar en la industria en la ciencia etcétera y no hay nada malo en ello simplemente digo que parecemos iguales pero nuestra mentalidad es ligeramente diferente o sea cree que existen fuerzas sobrenaturales cuando observa lo que sucede en el mundo ve las obras de Dios se dice a sí mismo aquí se manifiestan fuerzas sobrenaturales no sinceramente no no pienso así creo que la comunidad mundial se desarrolla según sus propias leyes internas y son las que son no hay forma de evitarlo siempre ha sido así en la historia de la humanidad algunos pueblos y países surgen se propagan se fortalecen y luego se retiran de la escena internacional en la calidad a la que están acostumbrados probablemente no haga falta que ponga estos ejemplos empezando por los mismos conquistadores del imperio mongol con Genkis Khan luego con la horda de oro terminando con el gran imperio romano en la historia de la humanidad parece que no hubo nada como el gran imperio romano sin embargo el potencial de los bárbaros poco a poco fue creciendo y creciendo hasta el punto de que el imperio romano se derrumbó ante sus golpes porque los bárbaros se hicieron más numerosos empezaron a desarrollarse como decimos ahora económicamente empezaron a fortalecerse y ese régimen que fue impuesto en el mundo por el gran imperio romano se derrumbó sin embargo tardó mucho tiempo en derrumbarse este proceso de descomposición del gran imperio romano duró 500 años la diferencia con la situación actual es que los procesos de cambio hoy en día son mucho más rápidos que en los tiempos del gran imperio romano pero entonces ¿cuándo comenzará el imperio de la inteligencia artificial? me está sumergiendo en preguntas cada vez más complejas para responderlas hay que ser un experto en el campo de los macrodatos en el campo de la inteligencia artificial la humanidad se enfrenta a muchas amenazas la investigación en el campo de la genética que puede crear superhumanos un hombre especial un hombre guerrero un hombre científico un hombre atleta ahora dicen que en Estados Unidos Elon Musk ya ha implantado un chip en el cerebro de alguna persona ¿qué opina de eso? creo que a Musk no se le puede detener seguirá haciendo lo que crea que tiene que hacer pero tenemos que negociar con él de alguna manera tenemos que encontrar algunas maneras de convencerlo creo que es un hombre inteligente estoy seguro de que es un hombre inteligente tenemos que acordar con él de algún modo que este proceso debe ser reglamentado debe estar sujeto a algunas normas la humanidad por supuesto debe pensar en lo que le puede ocurrir como consecuencia del desarrollo de estas últimas investigaciones y tecnologías en genética o inteligencia artificial es posible predecir aproximadamente lo que ocurrirá por eso cuando la humanidad se sintió amenazada por las armas nucleares todos los poseedores de armas nucleares empezaron a ponerse de acuerdo entre ellos porque se dieron cuenta de que su uso descuidado podía conducir a una aniquilación completa y total cuando se comprenda que el desarrollo ilimitado e incontrolado de la inteligencia artificial o de la genética o de algunas otras tendencias modernas que no pueden detenerse estas investigaciones seguirá existiendo del mismo modo que fue imposible ocultarle a la humanidad lo que es la pólvora y es imposible detener la investigación una u otra área pero cuando la humanidad sienta una amenaza para sí misma para la humanidad en su conjunto entonces creo llegará el momento de ponernos de acuerdo a nivel internacional sobre la manera en la que vamos a regularlo muchas gracias por su tiempo quiero hacerle una pregunta más evan gerskovich de 32 años lleva encarcelado más de un año es una gran noticia en Estados Unidos quiero preguntarle ¿estaría dispuesto a liberarlo como gesto de buena voluntad para que lo llevemos a Estados Unidos? hemos hecho muchos gestos de buena voluntad y creo que hemos agotado todos los límites nadie ha respondido nunca a nuestros gestos de buena voluntad con gestos similares pero en principio estamos dispuestos a hablar de que no descartamos la posibilidad de hacerlo si hay gestos de respuesta por parte de nuestros socios cuando digo socios me refiero en primer lugar a los representantes de los servicios de inteligencia están en contacto entre ellos y discuten este tema no tenemos ningún tabú para no resolver este problema estamos dispuestos a resolverlo pero hay ciertas condiciones que se discuten a través de canales de cooperación entre los servicios especiales me parece que es posible llegar a un acuerdo al respecto por supuesto todo esto ha estado ocurriendo durante siglos un país atrapa a un espía lo detiene y luego lo intercambia por otra persona por supuesto no es asunto mío pero lo que hace que esta situación sea diferente es que esta persona definitivamente no es un espía es solo un niño y puede que haya violado sus leyes pero no es un espía y no está espiando en absoluto tal vez al fin y al cabo pertenezca a una categoría diferente quizás sería injusto pedir a otra persona a cambio de él se puede hablar de que es un espía o que no es un espía pero hay ciertas cosas que están estipuladas por ley si una persona obtiene información secreta y lo hace de forma conspirativa esto se llama espionaje eso es exactamente lo que él hacía obtenía información clasificada secreta y lo hacía de forma clandestina no sé tal vez lo involucraron en ello tal vez alguien lo involucró o tal vez lo hizo por imprudencia por iniciativa propia pero a efectos reales esto se llama espionaje y todo está demostrado porque lo atraparon con las manos en la masa en el momento de recibir esta información si fuera algo inventado sin pruebas entonces sería otra historia pero lo atraparon cuando le estaban transmitiendo información clasificada de manera conspirativa como se puede llamar de otra forma está diciendo que trabajaba para el gobierno estadounidense para la OTAN o que solo era un periodista que obtuvo una información que no debería haber llegado a sus manos creo que son dos cosas diferentes no sé para quién trabajaba pero repito la obtención de información secreta de manera conspirativa se llama espionaje y él estaba trabajando en interés de los de los servicios de inteligencia estadounidenses o de algunas otras estructuras no creo que trabajara para Mónaco es poco probable que Mónaco esté interesado en obtener esta información son los servicios de inteligencia los que tienen que ponerse de acuerdo entre ellos comprende hay ciertas prácticas allí hay personas que en nuestra en nuestra opinión no están relacionadas con los servicios de inteligencia mire déjeme decirle una cosa en un país aliado de Estados Unidos está encarcelado un hombre que por razones patrióticas eliminó a un criminal en una de las capitales europeas ¿saben lo que hizo este criminal durante los acontecimientos en el Cáucaso? no quiero decirlo pero lo diré puso a nuestros soldados prisioneros en la carretera y luego pasó con un coche por encima de sus cabezas ¿qué clase de persona es esta? si es que se le puede llamar persona pero si fue un patriota quien acabó con ese criminal en una de las capitales europeas si lo hizo por iniciativa propia o no ya es otra cuestión Evan Gerskovich no hizo nada de eso es una historia completamente diferente le repito no es solo un periodista un periodista que recibió información secreta de forma conspirativa bueno si eso es otra historia sencillamente estoy hablando de aquellas personas que están de hecho bajo el control de las autoridades estadounidenses donde quiera que cumplan su condena y se mantiene un diálogo entre los servicios de inteligencia deberíamos solucionarlo con calma tranquilidad y profesionalidad tienen contactos pues que trabajen no descarto que la persona que usted ha mencionado el señor Gerskovich pueda volver a su país de origen porque no tiene mucho sentido tenerlo en prisión aquí en Rusia pero es mejor que los colegas estadounidenses de nuestros agentes de inteligencia piensen también en cómo resolver los problemas a los que se enfrentan nuestros servicios de inteligencia no estamos cerrados a las negociaciones es más estas negociaciones ya están en curso y ha habido muchos casos en los que hemos llegado a un acuerdo todavía podemos llegar a un acuerdo pero tenemos que negociar no es más que un periodista espero que lo dejen en libertad muchas gracias señor presidente a mí también me gustaría que finalmente volviera a casa hablo sinceramente pero repito estamos dialogando cuanta más publicidad le demos a este tipo de cosas más difícil resulta resolverlas todo debería hacerse con calma sinceramente no sé si esto funciona también con el tema de la guerra si me permite una pregunta más quizá no quiera responder por razones estratégicas pero no le preocupa que lo que está ocurriendo en Ucrania pueda desembocar en algo mucho mayor y mucho más grave y hasta qué punto está dispuesto hasta qué punto está motivado para llamar por ejemplo a Estados Unidos y decir vamos a negociar mire ya se lo he dicho no nos negamos a negociar no es por nosotros se trata de la parte occidental y Ucrania que ahora sin duda es un satélite de Estados Unidos es evidente sinceramente no quiero que esto suene a un insulto para nadie pero nos damos cuenta de lo que está pasando ¿verdad? se ha concedido una ayuda financiera de 72 mil millones Alemania ocupa el segundo puesto también hay otros países europeos se destinan decenas de miles de millones de dólares a Ucrania hay un enorme flujo de armas dígales a los actuales dirigentes de Ucrania escuchen sentémonos a la mesa de las negociaciones cancelen su estúpido decreto y siéntense a negociar nosotros no nos negamos a negociar si ya lo ha dicho por supuesto soy muy consciente de que no es un insulto realmente sabemos que a Ucrania le impidieron firmar la paz a órdenes del ex primer ministro británico que actuaba por orden de Washington por eso le pregunto ¿por qué no aborda estos asuntos directamente con la administración de Biden que controla la administración de Zelensky en Ucrania? si la administración de Zelensky en Ucrania se negó a negociar supongo que lo hizo siguiendo las instrucciones de Washington ahora bien si en Washington ven que es una decisión equivocada que la abandonen que busquen alguna excusa que sea sutil y no ofensiva para nadie que busquen una solución nosotros fuimos nosotros quienes tomamos esas decisiones ellos tomaron esta decisión pues que la abandonen eso es pero fueron ellos los que tomaron esa mala decisión y ahora nosotros tenemos que buscar una solución ir detrás de ellos corregir sus errores ellos los cometieron pues que los corrijan nosotros lo apoyaremos me gustaría asegurarme de que le he entendido bien entonces usted quisiera buscar una solución a lo que está pasando ahora en Ucrania mediante negociaciones ¿es así? correcto pero ya lo conseguimos creamos un gran documento en Estambul que fue rubricado por el jefe de la delegación ucraniana su firma está en un extracto de este acuerdo no en todo el documento sino en un extracto puso su firma y luego dijo estábamos dispuestos a firmar y la guerra habría terminado hace mucho tiempo hace un año y medio pero el señor Johnson vino y nos disuadió y así perdimos la oportunidad bueno la perdieron cometieron un error pues que vuelvan a este acuerdo así de fácil pero ¿por qué nosotros tenemos que preocuparnos y corregir los errores de otros? entiendo usted podría decir que fue nuestro error porque intensificamos nuestras acciones y decidimos usar armas para detener esta guerra que como ya he dicho comenzó en el 2014 en Donbass pero vamos a remontarnos aún más atrás ya he hablado de esto lo acabamos de discutir remontémonos al año 1991 cuando se nos prometió no ampliar la OTAN remontémonos al 2008 cuando se abrieron cuando se abrieron las puertas a la OTAN volvamos a la declaración de independencia de Ucrania en la que se declaró estado neutral volvamos al hecho de que las bases de la OTAN las bases estadounidenses las bases británicas comenzaron a aparecer en el territorio de Ucrania para crear estas amenazas para nosotros volvamos al hecho de que se llevó a cabo un golpe de estado en Ucrania en el 2014 no tiene sentido continuar ¿no? podemos hacer rodar eternamente esta bola hacia adelante y hacia atrás pero ellos dejaron de negociar fue un error pues que lo arreglen nosotros estamos encantados ¿qué más se puede decir? ¿no cree que sería demasiado humillante para la OTAN reconocer ahora que un territorio que hace dos años era ucraniano ahora tiene que ser controlado por Rusia? ya lo he comentado que piensen cómo hacerlo de forma más digna hay opciones si realmente desean hacerlo hasta ahora han estado haciendo ruido gritando es necesario lograr una derrota estratégica para Rusia una derrota en el campo de batalla pero ahora al parecer se dan cuenta de que esto no es fácil si es que es posible en mi opinión es imposible por definición nunca sucederá creo que ahora se han dado cuenta los que controlan el poder en Occidente pero si esto es cierto y si realmente son conscientes de ello que piensen ahora que se podrían hacer estamos listos para este diálogo ¿estaría dispuesto por ejemplo a decir a la OTAN bien enhorabuena ustedes han ganado mantengamos la situación tal como está ahora? en realidad este es el tema de negociaciones que nadie quiere tratar con nosotros o para ser más precisos quieren pero no saben cómo hacerlo sé que quieren no solo lo veo sino que lo sé pero no saben cómo hacerlo vaya problema que han creado al llevarnos a la situación en la que estamos ahora no hemos sido nosotros sino nuestros socios nuestros adversarios pues que piensen ahora cómo darle la vuelta nosotros no nos negamos a negociar sería gracioso si no fuese tan triste esta movilización interminable en Ucrania la histeria los problemas internos todas estas cosas de todos modos tarde o temprano llegaremos a un acuerdo y saben qué puede sonar incluso extraño en la situación actual pero las relaciones entre los pueblos se recuperarán al fin y al cabo llevará mucho tiempo pero se recuperarán permítame darle un ejemplo un poco insólito un ejemplo concreto en una batalla en un enfrentamiento militar un grupo de soldados ucranianos resulta rodeado es un ejemplo de la vida real del campo de batalla nuestros soldados les gritan no tienen otra opción ríndanse salgan de allí y quedarán vivos ríndanse y de repente desde allí se oye una voz que grita en un buen ruso los rusos nunca se rinden al final todos murieron es decir ellos aún se sienten rusos en este sentido lo que está pasando ahora es en cierta medida una especie de guerra civil y todo el mundo en occidente piensa que el conflicto ha separado para siempre a una parte del pueblo ruso de la otra no la reunificación se producirá nada puede cambiar porque las autoridades ucranianas están destrozando la iglesia ortodoxa rusa porque no une el territorio lo que hace es unir nuestras almas y nadie jamás podrá dividirnos hemos terminado o hay algo más eso es todo muchas gracias señor presidente no 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 no